Habitantes en condición de calle siguen haciendo de las suyas, afectando el patrimonio de los comerciantes y robando elementos útiles de los negocios. En Cámara de Seguridad quedó registrado el robo de unos tapetes por parte de una persona al parecer en habitabilidad de calle, elementos que pertenecían a un local comercial de comidas rápidas ubicado en el barrio Pueblo Nuevo. En el video se observa a este sujeto cuando sale del lugar con los tapetes enrollados y apilados, cargándolos sobre su espalda, según lo manifestado por el propietario se trataría de unos tapetes bastante pesados, sin embargo esto no impidió que el ladrón se los llevara. Esta no sería la primera vez que esta situación se presenta en la ciudad, ya que constantemente los establecimientos comerciales son objeto de los ladrones para hacer de las suyas, si no es con los clientes es con los elementos del lugar.